Domingo, 9 de la mañana, hace un día estupendo, nos vamos a correr el trail 4 setas. Bueno amigos, ya estamos aquí. Somos poquillos, pero bienvenidos. Somos pocos, pero también hemos guerra, porque sí. Aquí corta y larga va a hacer calor hoy, pero bueno, bueno, sufriremos, sufriremos. Sufriremos hoy, ¿no? Hoy que dilumbre. Hoy sufriremos. Pero mucho. Un poco de calor y mucho de correr. Mucho de buena seguridad. Echarnos agua. Con los avituallamientos. ¡Vámonos! Vamos de aquí atrás, ¿eh? Que salimos para arriba. Venga, que acabamos de salir. Y ya podemos confirmar que vamos a pasar calor hoy, ¿eh? Mucho, mucho. Sí. La verdad es que sí. Así que nada. Pero vamos, vamos, tranquilos y ya está. Tranquilos, eso es. ¿Has oído un paso de participar? Tranquilos, no como los 50 que van por delante. No te digo. Venga. Pues kilómetro casi cuatro. Y aquí detrás de casa. O sea, a 100 metros de mi casa que estoy por ir a, no sé, a por más agua o algo. Hace calor, pero al menos hace aire. Que lo estaréis notando por el sonido. Pero os agradece, la verdad, para refrescar un poco la sobaquera, ¿eh? Vamos con la subida larga a los llanos. Kilómetro y medio, así todo para arriba. A ratos de andar y a ratos corribles o borribles. Os voy a decir una cosa, ¿eh? Estos sorianos corren mucho, ¿eh? Son prácticamente todos por delante. Que no sé si es que han quedado comer o qué. Tienen prisa. Pero vamos, no seremos demasiado. Pero ¿cómo anda aquí el personal? Me ha gustado verlos. De a lo lejos. Venga, que siempre hay tiempo para un ahorito de aviamento. Un traguito de agua. Sandía fresquita. Sandía. Joder, qué calor que tenéis hoy, ¿eh? Pues no está haciendo mal día. Un correrá de edad así un poco fino. Es verdad. Así que aún está haciendo... Que para algo lo habéis cortado. Eso es. Venga, hasta luego. Hasta luego. Vamos aquí con el tramo más chulo. Ya están aquí los primeros de la corta. Venga, mucho ánimo. No os queda nada, ¿va? Venga. De ahí ya habitualmente a la izquierda y todo para abajo. Hostia, iban fundidos, ¿eh? Claro que esta subida luego es tela. Y dos pegados disputándose. Y supongo que son los primeros, ¿eh? Que a lo mejor han pasado otros. Pero si son los primeros, ¡uh! Que agonía. Subir ahí al avituallamiento. Y... A correr como locos para abajo. Mucho mejor ir aquí atrás, ¿eh? Ya os lo digo yo. Todo mi respeto y admiración para los de la corta, ¿eh? Que van todos mangados. Ahí en agonía. Mucho mejor ir a la larga. Que vas a tu rollo andando y tal. Pero mola cruzárselos, ¿eh? Y darles ánimo. Venga, va. Que no queda nada. Último repecho. Así da gusto. Si es que este deporte mola mucho. Pues no es que sea esto, ¿eh? Fija, pero... Hostia, pega el calor, ¿eh? Aquí en cuanto se va la sombra... Te achicharras. Y no sé si se verá bien allí. A ver, entre los pinillos. Ahí al fondo hay unos cortafuegos y una caseta de esas de vigilancia de incendios y tal. Pues allí vamos. Kilómetro 10 y nos metemos aquí en esta zona de Pinar que es de las más chulas de la carrera. Al menos a mí me gusta mucho. Apenas hay senda. Más por... Pues eso, entre los pinos y es agradable. Más a la sombrita. Oye. Y es el preludio de la zona más desagradable de la carrera. El cortafuegos. Ah, qué poca gana de subirlo, ¿eh? Oye, estoy corriendo a ritmo de Kilian, ¿eh? 10 kilómetros, 330 positivos y una hora escasa. Un par de minutos más. O sea, igual reviento luego, pero... Como os he dicho, ahí al fondo hay un chico de azul que le llevo... Voy persiguiéndole desde hace... Pues muchos kilómetros. No consigo alcanzarlo. Pero bueno, así al menos me da la sensación de que voy corriendo con gente. A ver si lo alcanzo en algún momento. Bueno, pues eso. Hay más gente aquí. Hay más gente, dice el compi. Sí. Porque por delante... Ni Perkins, ¿eh? Esto es de diante de prisa. Y por detrás... Tampoco. No sé. Pero bueno, ¿en nuestro ritmo o qué? En nuestro ritmo. ¿En nuestro ritmo? No hay otra. Yo así le entretengo hablando y así no corre. Sí, pues. Pues te os digo porque más no podemos. Perleta, ya no se me fuma el cortafuegos. Así se vea mejor. Mira el Luco. Ahí, coordinando a los geos. ¡Vale, Luco! Venga, vamos muy bien. Este es el capo de la carrera. Pues tenemos que dar las gracias a él. De que esté funcionando. Así que gracias, Luco. Indorsal. ¿Veis lo que tiene el de correr más despacio, eh? Que te puedes parar aquí. Claro. Mirad qué tajada eres al día, hombre. Claro que sí. Ah, bueno. Los torrendos en el siguiente hábito de vento, ¿no? Ahí, ¿qué tienes ahí? Ah, mira. Mira. Un poquito de morro. ¡Joder! Y un poquito de torreno. Bueno, bueno, bueno. Barripas energéticas. Hay que reponer como sea. Claro. Aquí cada uno lo suyo. En Galicia, pues tendrán Percebes, tío, aquí. Dios, pues porque aquí no salen del río, que si no... Y ojo a otro dato, ¿eh? Dorsal 1. Con la élite. Con la élite. Bueno, y seguimos de charleta. Yo creo que hemos repasado todas las carreras que hay en Soria, Burgos, La Rioja y alrededores. Ya estamos en el Brabojo y kilómetro casi 15 y 660 positivos. Ya llevamos. Ahora aquí cresteamos un poquillo y empieza la bajada. Si el combi tiene piernas, pues que corra. Y yo pues ya veré. Llego dos. Llego dos. Pues suerte que tienes. Bueno, vamos a probar. Probando esta barra de gominola. Santa madre. Mola el nombre, ¿eh? Como que ya vas cansado y te encomiendas ahí a la santa madre que te da algo de power. Esta es de sabor Lollipop. Y mola una cosa que son... Voy a enseñar ahora. Son tres bloquecillos. No. Me comen bien. Están ricos. Lo cual es bien. Kilómetro 18. Dos horas tres, ¿eh? Estoy para el podium, señores. ¡Uf! Voy bien, ¿eh? Aprovechando aquí un poco de subida para andar porque me estallan haciendo los pulmones. Pero disfrutando mucho. Al final no está haciendo tanto calor. Un poco de brisilla así. Y se agradece. El compi, pues nada. Por ahí va. Ya se ha lanzado. Va más fuerte. Pues oye. Enhorabuena. Bueno, estoy a punto de coger a los primeros. Los voy a cantar ahora mismo. Ah, no, que esos no son los primeros. Pero bueno, si son unos padres. Qué alegría. ¿Qué tal? Los primeros padres. ¿Cómo vas mucho? Madre, fotógrafa, padre Andarin. Sí, pero vas como el 12. Como el 12, ¿eh? De todos. De todos. Ojo, ¿eh? El 12 o así de todos. Esto no se ha visto, ¿eh? En la vida. El 11, madre mía. Qué presión. Bueno, me entretienen aquí los padres, ¿eh? Entre una cámara y la madre con otra cámara y todo. Mira, mira. Ese ritmo a lo que choque. Lo que hay que ver, ¿eh? Joder, voy el 11, mamá. ¿Eh? Eso de ser célebre. Mira. Ah. Pero bueno, perdemos un minuto, pero merece la pena. Bueno, padres. Venga. Si no me adelantáis aquí en meta, nos vemos ahí en la plaza. Venga. Paloquín. Kilómetro 22. 750 positivos. Dos horas 26. Ya solo nos queda el repecho final. Ahí. Ahí. Con calma. Porque, joder, es que este tramo de 5 kilómetros de atrás son de eso, 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 de correr, correr. Y llego reventado ya. Ya se notan los kilómetros. El calorcete. Y darle caña, ¿eh? Que voy rápido. Subir con calma. Y bajada ya final. Esto está hecho, amigos. Joder, al principio, cuando bajábamos por aquí y subían los de la corta, ya les animaba yo. Venga, que no queda nada. Joder, como se pega. Así que, al cerebro, gracias a Dios, se le olvidan estas cosas rápidas, pero, joder, este tramo es duro, ¿eh? El compi ya me ha dejado allí tirado. Un máquina. Bueno, ahora sí, ya hemos subido el repecho. 850 positivos. Un trago en el avituallamiento. Y ya queda, nada, tirarnos para abajo. Apretar el culo. Y llegar a esta meta. Y al final, joder, te acabas siempre enzarzando, ¿eh? Voy ya, a tope. Ya llegando al pueblo. Tiza. Pero bueno, una tiza. Perro más marrón. Decía, ya llegando al pueblo. Poco más de un kilómetro. Reventado. Lo voy dando todo. Aquí con tiza. Vamos, tiza. Venga. Aquí ya está Pablete también, con la bici. Echando un cable. Es el Loco, ese puto amo. Gracias, Loco, por montar la carrera, todo el esfuerzo, y a los voluntarios, cómo no. Y poco más, ¿eh? Es que no puedo respirar. Bueno, ahora sí, entrando ya. Veinticinco kilómetros y poco. Dos cuarenta, ocho, ochocientos fumentas positivos. No hay más, ¿eh? Reventado. Venga. 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 Vamos. Venga. Bueno, amigos, para que veáis, aquí con el señor que ha ganado. ¿De nombre? Que no sé tu nombre. Hugo, Hugo. Hugo. Hugo Velociraptor, que habrás hecho, ¿qué? Dos horas diez. Dos catorce. Ojo, de dos catorce. Vaya desfase. Te digo yo que cuanto más llorón, más rápido. Que al principio la cara... No, Miguel, el tobillo blando. No sé qué coño es el tobillo blando. Me cago en eso. No, me ha gustado, me ha gustado. O sea, yo vengo a tope y quedo penúltimo y es de... Tengo que aprender a llorar más, señor. No es un sitio muy chulo. Bien, al final el airecillo se agradecía, un poco de suerte. Pues la verdad que yo pensaba que íbamos a pasar más calor, pero en la parte de arriba soplabas un poco el airecillo y se estaba bien. Y luego el resto muera así entre pinos, sol y sombra. Se ha llevado, se ha llevado. Pues eso, señores, ¿qué se puede hacer? A ver si al próximo año viene un montón de... Más gente, gente que, hombre, que le compita aquí, ¿eh? Que a dos catorce ya sabéis que se puede hacer. A dos cuarenta y nueve también. Pero a dos catorce se puede. Bueno, pues nada, con Akiko el ganador nos despedimos y os esperamos el año que viene. Mira, con más compis. Que es de Salas, ¿eh? Que hemos venido todos de Salas. Hombre, Salas de los infantes. Salas de los infantes, ya ha ganado, ¿eh? Ha ganado aquí. Gente buena, gente buena, claro que sí. Joder, hay que apoyar estas carreras también. Vale, eso es. Venga. Nos esperamos en la de Mandasau. Yo también. A ver, en la de Mandasau, ¿quieres que venir a correrla? Sí, otra la que hay que ir, me cacho. Ahora hablo con la rubia, que es mi agente. Rubia, que tengo que ir a la de Mandasau. ¿A que puedo? Creo que es el 8 de octubre. 8 de octubre. 8 de octubre, es genial, ¿verdad? Guiño, guiño. ¿Vale? Vale. Si va a todas, faltaría. Bueno, amigos, lo he dicho, hasta el próximo vídeo. Venga. Venga. Venga.